Cristina saludó al Papa tras la misa de Asunción del Sumo Pontífice. Al finalizar la misa de Asunción del Sumo Pontífice, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la primera jefa de Estado en saludar al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, con quien mantuvo un breve diálogo. Mandatarios de todo el mundo esperaron pacientemente para saludar al Papa Francisco, entre otros de Ilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Enrique Peña Nieto de México y Sebastián Piñera de Chile, así como la futura reina de Holanda, la también argentina Máxima Zorreguieta, el príncipe heredero de España Felipe y la canciller alemana Angela Merkel.